Antes de comenzar con el vídeo, quería saludar a un suscriptor que me lo pidió en un comentario, llamado Aldair3, 16, saludos amigo y gracias por el apoyo, espero que disfrutes el vídeo. Los combates Money in the Bank se han convertido con el paso de los años en uno de los más esperados e interesantes de ver. La emoción de saber quién obtendrá el preciado maletín, y por tanto será un campeón mundial en potencia, es comparable a muy pocos pagues por ver de la empresa. Por lo general este tipo de encuentros son muy entretenidos, y dejan momentos memorables gracias al uso de las escaleras, por eso hoy vamos a repasar su historia desde sus inicios en 2005, hasta el último pague por ver con el mismo nombre de la estipulación celebrado en 2020. De modo que aquí les traigo, todos los combates Money in the Bank, comencemos. El Money in the Bank inaugural tuvo lugar en Westlemania 21, y es hasta la fecha, el mejor de todos los tiempos. La lista de participantes era perfecta, y cada competidor tenía un papel claramente definido, para narrar una historia interesante en el escenario más grande de todos. Los veteranos en luchas de escaleras como Edge, Christian, Chris Jericho, o Chris Benoit, aportarían su experiencia y conocimiento con las armas. Por otro lado, Kane aportó el músculo, como el luchador más grande del encuentro, y por último, un Selton Benjamin que fue la gran estrella del choque, entregó momentos innovadores para convertirse en quizás el mejor intérprete en la historia de esta estipulación. El combate estuvo lleno de acción, algo que caracterizó a los futuros Money in the Bank, destacando un momento en el que Benoit se lanzó desde lo alto de una escalera para golpear al monstruo rojo con su cabeza. Todos estos elementos se combinaron para crear algo tan especial, que la empresa lo mantuvo como un evento anual y posteriormente creó un pague por ver basado en el concepto. Finalmente, como solía hacer en los combates de escaleras de Westlemania, el villano oportunista, Edge, sería quien tendría el honor de descolgar el maletín por primera vez, para conseguir la victoria, catapultándose a la escena del evento principal. En Westlemania 22, se celebró una secuela apresurada del impresionante combate original, que no estuvo a la altura de su predecesora. Con poco más de 10 minutos de duración, la lucha no tuvo tiempo suficiente para impresionar tanto como debería haber hecho, pero aún así fue entretenida. Contó con superestrellas que los fanáticos jamás imaginarían que pudieran participar en este tipo de encuentro, como Ric Flair o Finlay, pero finalmente se convirtieron en una parte fundamental para el desarrollo de la pelea. El 16 veces campeón mundial tenía 57 años en aquel momento, y recibió un superplex desde lo alto de una escalera por parte de Matt Hardy, que lo llevó a ser sacado del choque, volviendo pocos segundos después. Por segundo año consecutivo, Shelton Benjamin entregaría una actuación brillante, mostrando su atletismo y valentía, siendo lo mejor del combate. Finalmente, la leyenda de la ECW, Rob Van Damme, sería quien descolgase el maletín, para comenzar un impulso en la empresa, que desgraciadamente terminaría muy pronto. El tercer combate de dinero en el banco tuvo lugar en WrestleMania 23, algo que se estaba convirtiendo rápidamente en una tradición del Magno Evento, y por primera vez, el encuentro contaría con 8 participantes. Esta fue la ocasión en la que la WWE intentó elevar la estipulación al siguiente nivel, después de una versión decepcionantemente corta el año anterior. Fue un momento clave en la historia de los Money in the Bank, ya que las 8 superestrellas comenzaron a explorar los límites que se podían alcanzar. Una acrobacia suicida de Jeff Hardy ejecutando un machetazo de pierna sobre Edge, que estaba colocado en una escalera que actuaba como puente entre el ring y la barrera de separación, y un RKO de Randy Orton sobre un CM Punk que se lució durante los 25 minutos de duración del encuentro, fueron los puntos más destacados de esta tercera edición. Finalmente, Mr. Kennedy sería el ganador en una conclusión algo anticlimática, preparando el terreno para un fuerte impulso que nunca llegó a recibir, debido a una lesión y a problemas en los vestuarios, perdiendo el maletín ante la superestrella calificación R en las semanas posteriores. En WrestleMania 24 presenciamos el cuarto Money in the Bank, y la primera de dos victorias consecutivas de CM Punk en este tipo de lucha. Este encuentro en particular es uno de mis favoritos, ya que estuvo lleno de momentos impactantes, como el giro del destino de Matt Hardy sobre MVP desde la escalera, la dolorosa puñalada trapera de Carlitos sobre Chris Yelico, y como no, un Selton Benjamin que de nuevo entregó una de las imágenes más recordadas de esta estipulación, cuando cayó al exterior sobre una escalera que se partió por la mitad. Pese a que las partes cruciales del combate fueron desconcertantes, se compensó con grandes y peligrosos movimientos, como el mortal de John Morrison desde el esquinero cargando con una escalera. En los momentos finales, un astuto punk, arrastró los pies de Yelico a través de los peldaños de una escalera para triunfar de manera ingeniosa, dejando una victoria que presagiaba la importancia del mejor del mundo en los próximos 5 años de la compañía, dándole legitimidad como competidor. En el 25 aniversario de la vitrina de los inmortales, CM Punk se convirtió en el primer y único luchador en ganar el combate Money in the Band dos años seguidos, superando en esta ocasión a Finlay, Mark Henry, Kane, Kofi Kingston, MVP, Selton Benjamin, y Christian. Pese a las espectaculares hazañas del jamaicano, subiendo una escalera mientras el hombre más fuerte del mundo la sostenía, para recibir posteriormente un brutal slam, y de Benjamin, quien una vez más, dejó el momento más destacado, al lanzarse desde lo alto de una enorme escalera al vacío sobre el resto de participantes en la rampa, el encuentro se sintió como si 8 luchadores tratasen de lastimarse entre sí de maneras cada vez más originales, en lugar de intentar coger el maletín. La secuencia final fue apasionante y llena de emoción, con varios ganadores potenciales, pero sería Punk quien conseguiría el premio tras deshacerse de la gran máquina roja, lo cual le llevaría a un posterior cambio a villano tras cobrar el maletín. En Westlemania 26, y tras 5 exitosos encuentros, la sexta lucha Money in the Band fue la más grande de todas, con 10 competidores, y también la última en celebrarse en Westlemania. Los momentos memorables fueron sustituidos por el drama de los intentos de escalada, y con tantos participantes en el ring, fue imposible que alguien tomase algún tipo de impulso real, aunque fue lo suficiente caótico como para entretener. Hubo destellos de brillantez, como el shooting star press de Evan Bourne desde una escalera horizontal sobre Christian, o la inteligente táctica de Kofi Kingston de utilizar dos mitades rotas de una escalera como zancos para trepar hasta el maletín, pero pese a ser los dos hombres que más seducieron y mostraron sus habilidades, no pudieron salvar una competencia desordenada en su mayoría. Otro factor en contra que hace que esta edición no sea muy recordada, fue la victoria de Jack Swagger, que se demoró más de 20 segundos en descolgar el maletín, además de ser uno de los resultados más decepcionantes en la historia de la estipulación. El Money in the Band de SmackDown, fue el primer combate exclusivo de un maletín para la marca azul, además de ser el primero en ser celebrado en el pague por ver con el mismo nombre en 2010. El encuentro se alargó demasiado, con más de 26 minutos de duración, y aunque no fue el más emocionante de la historia, fue bastante sólido. Gran parte de la acción giraba en torno a los hombres más pequeños intentando detener a Big Show y Kane, lo que creó una dinámica bastante única. Esta vez no hubo un gran número de spots impresionantes, a excepción de un Bunderdog desde la cima de la escalera, ejecutado por Kofi Kingston sobre un Drew McIntyre que estaba en la mesa de comentaristas, pero todo lo ocurrido tenía sentido y nos condujo hacia el final. McIntyre parecía que obtendría la victoria para continuar con su personaje del elegido, pero el monstruo rojo consiguió evitarlo. Kane había sido una parte fija en varios de los anteriores Money in the Band, y tras lanzar al suelo o al escocés con un choque slandest de la escalera, descolgó el maletín en su cuarto combate de este tipo, y haría historia horas después. El octavo combate de este tipo presagió el ascenso de uno de los mejores villanos en la WWE de los últimos años. La lucha estuvo a la altura de las expectativas, con una mezcla de altos vuelos, movimientos de poder de luchadores pesados, y oportunidades para todos los competidores, el equilibrio del choque fue perfecto, pero todavía contenía algunos defectos clave. El gran fallo de este encuentro fue la falta de compenetración entre los participantes en momentos puntuales y determinantes, demostrando que los Money in the Bank son difíciles de organizar, más aún cuando hay ocho intérpretes. Lo más destacado fueron las piruetas de John Morrison, que fue el hombre del combate, utilizando su agilidad y habilidades acrobáticas para entretener a la multitud, en una época en la que la intención era impulsarle hacia el evento principal. En los momentos finales, Randy Orton consiguió deshacerse de Edge, y cuando se disponía a coger el maletín, Demis intervino para empujar la escalera y hacer caer al asesino de leyendas, para posteriormente conseguir la victoria, representando el amanecer de una nueva era en la empresa. La novena vez que veríamos esta estipulación sería al comienzo de uno de los mejores pagues por ver de la WWE en la década pasada, Money in the Bank 2011. Pese a contar con ocho competidores, la lucha estuvo en todo momento bajo control, y fluyó como debía, gracias a la buena química y talento que demostraron todos los participantes. Fue una lucha emocionante y frenética, con un ritmo muy alto, y con algunos momentos impactantes, como el asombroso 450 Splash de Justin Gabriel desde una escalera colocada en la tercera cuerda sobre Kane, o la estremetedora Powerbomb de Seymus asincara sobre una escalera que hacía de puente y se partió, obligando al mexicano a ser sacado en camilla del encuentro. Por si eso no fuera suficiente, Daniel Bryan tuvo una actuación estelar con su ofensiva contra Cody Rhodes y Wade Barrett, ofreciendo un final satisfactorio en el que Bryan pudo derribar al ex miembro de los Nexus con una patada en la cabeza para descolgar el maletín, comenzando su ascenso al superestrellato de la lucha libre con una victoria por un título mundial prácticamente garantizada. El décimo combate Money in the Band de la historia tuvo la difícil tarea de competir con el ocurrido pocos minutos antes. El primero había abierto el programa subiendo mucho el listón y estableciéndose de inmediato como uno de los mejores de la estipulación. La lucha por el maletín de Rao no intentó igualar la velocidad e intensidad de su predecesor, sino que se centró en el aspecto estratégico de este tipo de encuentro. Desde el principio, con cada hombre comenzando el enfrentamiento armados con una escalera, la psicología fue la clave del choque. Uno de los momentos de la noche fue el movimiento de Ewanborn desde lo alto de la escalera lanzándose sobre todos sus rivales, pero todo el combate se vería empañado por un final muy original, que protagonizó un fallo muy evidente. Alberto del Río y Rey Misterio luchaban en la cima de la escalera, pero del río desenmascaró al de San Diego y lo derribó. Tristemente, el villano también terminaría cayendo, teniendo que colocar de nuevo la escalera para treparla y llevarse la victoria, continuando con un gran impulso, ya que ese mismo año, había ganado también la batalla real. En Money in the Band 2012 se realizarían dos nuevos combates para determinar a los poseedores del maletín de ambas marcas, siendo el primero de la noche, y el número 11 de la historia el de SmackDown. Un encuentro dividido en dos mitades, en el que en la primera parte, la acción fue muy básica, sin mucho que destacar, pero la segunda, se convirtió en una carnicería absoluta, un torbellino de grandes movimientos, caídas peligrosas, y spots memorables. Varios participantes pusieron sus cuerpos en la línea, y corrieron riesgos sin pensar en las consecuencias. Tyson Kee participó en la lucha más importante de su carrera, y tuvo una actuación impresionantes, Christian mostró su experiencia en este tipo de encuentros, haciendo un increíble trabajo, y sin cara, realizó algunos fallos, pero intentó movimientos muy complicados. Por último, Schickler recibió una auténtica paliza, pero fue capaz de regresar una y otra vez a la contienda, para finalizar la lucha ganando el maletín, aunque una vez más, uno de los mejores talentos de los últimos años terminó siendo desaprovechado. Más tarde se disputaría el Money in the Band número 12, siendo el más pequeño de todos los tiempos contando con solo 5 luchadores. El encuentro se sintió como una versión de lo que habrían sido los combates de escaleras en los años 80 si hubieran existido, ya que la mayoría de participantes no eran muy adecuados para este tipo de choques. A pesar de evitar los aspectos más modernos de la estipulación, como son las secuencias elaboradas, los movimientos peligrosos, y spots arriesgados, los 5 intérpretes dejaron un combate agradable, pero muy básico. Quizá lo más destacado de la contienda fue Chris Jericho, un veterano de las luchas de escaleras que demostró estar varios niveles por encima de sus rivales en cuanto al uso de escaleras se refiere. El combate se vio afectado por su previsibilidad, ya que no hubo mucho drama, y es considerado uno de los peores enfrentamientos de dinero en el banco de la historia. Finalmente, como era de esperar, John Cena saldría victorioso, tras golpear a Big Show con el maletín, y descolgarlo posteriormente, sumando así un nuevo logro a su laureada carrera. En el decimotercer encuentro bajo esta estipulación, celebrado en Money in the Band 2013, estaba en juego el maletín de la marca azul. A pesar de que en este combate había una gran cantidad de villanos, resultó ser una lucha entretenida y atractiva. Todos los participantes tuvieron oportunidades de ganar, destacando un momento en el que Dean Ambrose estaba en lo alto de la escalera rotando el premio, tras la interferencia de The Silt y de los usos, pero terminó siendo lanzado por Cody Rhodes sobre el resto de competidores que se encontraban fuera del ring. El choque será recordado como el momento en el que el propio Rhodes debería haber sido el ganador, más aún conociendo cómo terminaría ese canjeo 100 días después, ya que dominó a sus rivales durante toda la lucha. Ni Cesaro, ni Swagger, ni Fandango, ni Wade Barrett pudieron interponerse en su camino, sin embargo, cuando parecía que iba a alcanzar la gloria, su compañero de equipo, Daniel Sandow, lo traicionó lanzándolo al suelo, para escalar hasta el maletín y terminar el encuentro. Seis superestrellas batallaron para ganar el contrato por el campeonato de la WWE en el evento principal de Money in the Band 2013, en lo que sería el combate número 14 de este estilo. El encuentro contó con un elenco soñado, y un Daniel Bryan que era el gran favorito para salir victorioso, debido al enorme apoyo que recibían por parte de los fanáticos, sin embargo, la WWE se negó a escuchar a la multitud. El choque mantuvo un ritmo lento, y el maletín parecía pasar a segundo plano, pero tuvo grandes momentos. El regreso ruidosamente aclamado de Rob Van Damme, la calidad y experiencia de Christian en las luchas de escaleras, y un CM Punk que utilizó todo tipo de movimientos para castigar al resto de competidores, antes de sufrir una inesperada traición a manos de Paul Heyman, cuando estaba cerca de conseguir su tercer triunfo en esta estipulación. Después de una larga e intensa batalla de 26 minutos, Randy Orton ejecutó un RKO sobre la ex superestrella de la empresa extrema, para subir la escalera y llevarse la victoria, plantando las semillas de lo que sería el ángulo en el que la autoridad tomaría el control de la compañía. El pague por ver Money in the Band 2014 dio el regreso de un único maletín, que se disputaría en el decimoquinto combate de este tipo. Teniendo en cuenta el talento y agilidad de los seis participantes, no es de extrañar que se convirtiera en un espectáculo de acrobacias, movimientos aéreos, y emoción desde el primer minuto hasta el último. Todo se centró en la enemistad entre los antiguos miembros de The Sea, Seth Rollins y Dean Ambrose, atacándose antes de que sonara la campana, para implementar un ritmo rápido al encuentro. La lucha solo se intensificaría a partir de ahí, especialmente cuando el arquitecto recibió un increíble superplex desde lo alto de la escalera. El resto de competidores también tuvieron momentos destacados, pero todo parecía volver a girar en torno a los ex compañeros una y otra vez. El escenario parecía preparado para que el lunático se llevase la victoria, cuando lo sacaron herido del choque y regresó para un enfrentamiento con Rollins, pero Kane se involucró para evitarlo, dejando en bandeja el triunfo para que el favorito de la autoridad descolgase el maletín. El combate número 16 se llevó a cabo en Money in the Band 2015, siendo el segundo año consecutivo en el que solo había un maletín en juego. La acción fue decente, pero nada llamó la atención de la multitud de manera especial. Por supuesto no ayudó que esto coincidiera con las primeras etapas del movimiento obsesivo por impulsar a Roman Reigns, mientras que los fanáticos lo abucheaban y animaban a personajes como Neville O'Koff y Kingston, especialmente porque estaba programado para ser la estrella indiscutible del encuentro. Las interferencias pueden ayudar a que un Money in the Band sea recordado, pero en esta ocasión, tuvo un efecto contraproducente. Con el perro mayor con el camino despejado para conseguir el maletín, las luces se apagaron, y Bray Wyatt apareció para arrebatarle la victoria. El ataque no convenció, ya que la última vez que se había visto al devorador de mundos fue durante un feudo de media cartelera con Rayback. Pese a que fue un alivio que Reigns fallara en su intento, la inesperada victoria de Seamus como el ganador sorpresa resultó ser desconcertante, ya que no era una opción muy popular debido al resto de participantes. En Money in the Band 2016 se vio el 17º combate de este tipo de lucha. 6 participantes extremadamente talentosos se reunieron para competir por el maletín. La imprevisibilidad tuvo un papel importante en el combate, ya que todos tuvieron oportunidades legítimas de ganar. Después de los dos años anteriores en los que Bray Wyatt y Kane habían interferido, este choque resultó refrescante, y una joya para la lucha libre profesional, convirtiéndose en el combate bajo esta estipulación más fluido de todos los tiempos. Además, esta lucha tuvo la presión de celebrarse tras un combate de ensueño entre John Cena y AJ Styles, pero superaron ampliamente las expectativas. Cesaro, El Río, y Sam Sein, ejecutaron secuencias a la perfección, mientras que Jericho demostró una vez más ser un experto en este tipo de encuentros, y pese a que el final puede considerarse un poco artificial, fue muy satisfactorio. Con una construcción elaborada de escaleras que formaron dos plataformas para que las superestrellas se golpeasen dolorosamente, Jim Ambrose consiguió deshacerse de Kevin Owens para ganar un maletín que canjearía pocos minutos después. El combate número 18 ofreció el primer encuentro Money in the Bank femenino de la historia, el cual estuvo plagado de controversia. Becky Lynch, quien dominó al resto de competidoras utilizando su experiencia, parecía la clara favorita para salir victoriosa, y lo habría conseguido de no ser por una pésima idea. A excepción de la primera vez que se vio esta estipulación en Orestlemania 21, ningún choque por el maletín había tenido una sensación de importancia histórica, hasta que llegó la primera edición de Mujeres. Después de haber sido construido por WWE como un hecho que redefiniría el negocio, la promoción decidió llevar a cabo un final que resultó muy polémico. Pese a que las cinco luchadoras trabajaron duro, y fue una lucha competitiva, se vio empañada por una decisión equivocada, ya que James Ellsworth descolgó el maletín para entregárselo a Carmela, siendo un hombre quien cogió el máximo premio en el primer enfrentamiento femenino de la historia. La empresa rectificó rápidamente, y organizó un nuevo combate en SmackDown con las mismas participantes, en el que esta vez, la princesa de Staten Island, consiguió el maletín sin ningún tipo de ayuda. El décimo noveno combate fue el Money in the Band de Hombres en el Palgue por ver con el mismo nombre de 2017. Otro muy buen combate con un final que no estuvo a la altura, ya que el resultado dejó muy insatisfechos a los fanáticos. A diferencia de la primera lucha femenina por el maletín de la historia, que se arruinó por un final absurdo, esta lucha se estructuró teniendo en cuenta el entretenimiento del público. Dos rivalidades formaron la columna vertebral del encuentro, la guerra eterna entre Kevin Owens y Sam Hisein, y la tentadora ilusión de que a J. Styles se enfrentase a Shinsuke Nakamura. El fenomenal fue el mejor competidor de la batalla, usando su enorme arsenal de movimientos para estar muy cerca de conseguir la victoria en varias ocasiones, además de dejar un momento que emocionó a los presentes. Él y Nakamura se enfrentaron por primera vez en un ring de la WWE, preparando el escenario para su feudo de ese mismo año, aunque terminó siendo decepcionante. Finalmente, tras lanzar a Styles y al japonés al exterior del ring, Baron Corbin sería el nuevo dueño del maletín. La vigésima edición de este tipo de lucha se llevó a cabo en el Pague por ver Money in the Band 2018, y enfrentó a ocho mujeres por el maletín. Mucho mejor que el combate femenino inaugural del año anterior, el encuentro se benefició del talento que compitió de Raw y SmackDown, no solo de la marca azul como en 2017. El choque contó con tres de las cuatro jinetes, Charlotte Flair, Becky Lynch, y Sasha Banks, tres ex campeonas, como eran Natalia, Alexa Bliss, y Naomi, y dos participantes que competían por primera vez en esta estipulación, Ember Moon, y Lana. La reina y la irlandesa demostraron su increíble química, dejando un anticipo de una futura rivalidad, mientras que Naomi y Ember utilizaron sus recursos atléticos para intentar sacar ventaja. La jefa por su parte, confirmó que era lo mejor que la división femenina tenía para ofrecer con todo tipo de movimientos y golpes con las escaleras. Tras unos últimos minutos frenéticos en los que todas intentaban alcanzar el premio, una oportunista Alexa Bliss fue quien finalmente descolgó el maletín, una decisión correcta, ya que su personaje encajaba perfectamente como poseedora del contrato. El combate número 21 enfrentó a ocho luchadores, y cerró el pague por haber de 2018. El plan principal era eliminar a Braun Strowman en los primeros minutos del choque, y los siete otros competidores lo consiguieron por un momento trabajando en equipo. Con el monstruo entrehombre sacado de la ecuación, el resto de participantes pudieron lucirse en el ring, hasta que la montaña de un hombre despertó de nuevo. El gigante regresó y lanzó desde lo alto de una enorme escalera a Kevin Owens contra una mesa, y posteriormente partió una escalera en dos mientras trataba de regresar al ring. Samoa Joe fue el único que parecía poder plantarle cara al enemigo de todos, y junto a Finn Balor consiguieron sacar de la lucha una vez más a la mayor amenaza. Sin embargo, Strowman arrasó a la competencia, siendo retratado como una fuerza invencible en todo momento, llegando a los instantes finales, donde en lo alto de la escalera se deshizo de Finn Balor y Kofi Kingston, para conseguir el maletín y poner Finn al encuentro, una pena que poco tiempo después, terminaría perdiendo todo el empuje en el que la empresa había estado trabajando durante meses. Por tercer año consecutivo las mujeres tendrían su combate Money in the Bank, siendo el número 22 de la historia. El mayor problema de estos encuentros era que continuaban presentando a luchadoras que nunca antes habían tenido una lucha de escaleras. Las experimentadas trabajadoras en este tipo de encuentros, como Becky Lynch, Charlotte, o Sasha Banks, estaban en otro sitio de la cartelera, de modo que en su lugar obtuvimos a intérpretes como Nicky Cross, o Mandy Rose. Con un constante uso de las escaleras, todas las participantes tuvieron momentos de dominio y oportunidades claras de conseguir la victoria, pero especialmente Carmela y Naomi, quienes repetían su participación en este tipo de combate. Ember Moon protagonizó el momento de la noche con un super eclipse sobre Natalia, pero no fue suficiente para salir victoriosa, ya que finalmente sería Bailey, quien tras deshacerse de Mandy Rose y Sonia de Bill en lo alto de la escalera, se convertiría en la señora dinero en el banco. El vigésimo tercer combate bajo esta estipulación sería el encargado de cerrar el pague por ver Money in the Bank 2019. Un encuentro de 19 minutos que es recordado solo por su final, una conclusión que lo convirtió en uno de los choques de este tipo más extraños de la historia. Sami Zayn no pudo participar en el enfrentamiento, por lo que alguien lo reemplazaría, sin embargo, la lucha comenzó con únicamente 7 competidores. Ricochet, Andrade, y Ali, destacaron sobre todos los demás, con sus movimientos de alto vuelo, Randy Orton protagonizó una buena actuación, Finn Balor sufrió muchos golpes dolorosos e impactantes contra las escaleras, y Drew McIntyre y Warren Corbin utilizaron su mayor tamaño para lucir dominantes durante toda la contienda. Todos estos componentes organizaron uno de los mejores Money in the Bank de los últimos años y de la historia, con un buen ritmo y una compenetración perfecta. Lo único negativo fue el polémico final, ya que cuando Ali estaba ascendiendo por la escalera para llegar al maletín, fue sorprendido por la música de Brock Lesnar, que fue revelado como el sustituto del canariense Sami Zayn, ingresó rápidamente al ring, y sin mucho esfuerzo, conseguiría la victoria. Por último, el combate Money in the Bank número 24 tuvo lugar en el pague por ver del año anterior. Fue diferente a todos los demás, ya que había sido previamente grabado, y tanto el maletín femenino como el masculino estarían suspendidos a la vez, con hombres y mujeres comenzando el choque al mismo tiempo aunque en diferentes lugares. Más que una lucha, fue un largo segmento con muchos componentes cómicos, como la guerra de comida, o los cameos de algunas de las personalidades más importantes de la empresa. El encuentro se extendió a lo largo de las instalaciones, pasando por numerosas salas, pero sin el protagonismo necesario de las escaleras en este tipo de estipulación. La fase final se desarrolló en lo alto del edificio, con Aska ganando el maletín femenino tras una breve disputa con Baron Corbin. Una vez había terminado la parte de las mujeres, a J. Styles y Corbin luchaban por el premio masculino, descolgando ambos a la vez el maletín, hasta que Elias golpea al lobo solitario con su guitarra, y al fenomenal se le escapa el contrato, cayendo en manos de un Otis que estaba en el ring, convirtiéndose así en el ganador del combate. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fueron todos los combates de dinero en el banco celebrados hasta la fecha, una estipulación que habitualmente ofrece grandes luchas con momentos inolvidables, e impulsan a determinados luchadores al estrellato. Aprovecho para decir que la semana que viene, para continuar con la temática del próximo pargue por ver de la WWE, traeré al canal un vídeo en el que hable de todos los cargeos del maletín posteriores a los encuentros que hemos visto en este vídeo. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar, o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, y suscríbanse para más contenido. Un saludo y hasta la próxima.